¿Qué es la Dirección General de Deportes Autóctonos? No solamente en La Palma que arrancamos hoy, sino en Tenerife, en Lanzarote, en cada una de las islas donde lo hemos puesto en marcha. Es un plan de formación activo que queremos tener vivo durante todos estos años, de forma que todo el profesorado que quiera formarse lo pueda hacer y por lo tanto a partir de ahí conseguir que todos nuestros niños y nuestras niñas conozcan nuestros deportes tradicionales. Bueno, pues actividades como la que presentamos hoy evidencian el trabajo en equipo que queremos hacer desde la consejería, siempre moviéndonos en el plano interdisciplinar, trabajando en esta ocasión de manera conjunta tres direcciones generales de dos viceconsejerías diferentes. Y en el caso que nos ocupa la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, apostando siempre por la presencia de contenidos vinculados al patrimonio canario en las aulas, apostamos por formar a nuestro profesorado y dotarle de recursos para que estos aprendizajes puedan estar más cerca de nuestro alumnado. En esta ocasión también colaboramos aportando los centros de profesorado que gestionamos desde esta Dirección General para que sean, digamos, la sede que acoja muchos de estos eventos. Pues desde la Dirección General de Personal se ha tramitado también la confección de estos cursos en colaboración con la Dirección General de Deportes Autóctonos y la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación. Y bueno, una apuesta decidida por la capacitación del profesorado también en esta área que se incorpora al aula.